Una de los pros de la industria es el siguiente punto, que es lo que hemos hablado de cómo ha evolucionado el mercado, o sea, los supermercados, los productos de supermercado en la última década, tío. O sea, esto ya lo he hablado yo varias veces y esto es flipante, hermano. O sea, es flipante. Voy a ponerlo por aquí, ¿vale? Para que la gente... ¿Vale? Para que la gente que se meta en la evolución abismal en la última década de productos en supermercados. Vamos a ver, esto para mí, al final no deja de ser un avance, tío. Un avance. O sea, mi opinión, mi perspectiva, mi experiencia. Cuando yo comencé en el mundo de la nutrición, en el mundo del fitness, es decir, cuando empecé a mirar de verdad los productos de supermercado, fue en 2010, ¿vale? En 2010, joder, tío, es que no había casi nada de lo que hay ahora. Era todo campo, ¿no? Era todo campo, tío. Hace solo 10 años. Yo recuerdo en esa época, tío, que la gente se sorprendía porque veía clara de huevo en botes, tío. O sea, sí que es cierto que Mercadona no fue el primer supermercado que trajo la clara de huevo aislada, porque ya yo recuerdo los brick de Pascual, que eran en brick de cartón, que lo vendían en los gimnasios, en la nevera de los gimnasios, y los vendía. Pero Mercadona fue la primera que los puso en un bote de plástico, en plan sencillito, y por esa época también trajo, por ejemplo, el queso fresco batido, que todo el mundo lo conoce. Eso lo trajeron en 2009-2010. Eso ahora vamos a ver. Y era lo único, lo único que había innovador, ¿no? Así fitness, no sé cómo llamarlo. Y ahora mismo, tío, es impresionante la evolución que hemos tenido, tío. Tío, las facilidades que hay ahora para comer bien, tío. Sí que es cierto que luego hay muchísimas mierdas, por ejemplo, salsa cero, mermeladas light, sí, pero quitándolo light y eso, que luego también hay situaciones en las que puede ser muy, muy interesante. Yo, por ejemplo, en determinados contextos de algunos clientes, puedo enviar, por ejemplo, si tienes mucho hambre después de la comida y del postre, dos gelatinas sin azúcares añadidos. Y no pasa nada, tío, para saciar que tienes una o cinco calorías. No hay ningún problema con eso, ¿no? Pero es que aparte de eso, tenemos una facilidad, tío. Mira, el mundo de los lácteos, o sea, lo que ha mejorado. Tú ahora mismo vas a un supermercado, te miras el frigorífico y es que tienes yogur, tío, de todo. O sea, es que eso es increíble. Y lo mejor de todo es que los yogures ahora de marca blanca están hasta más buenos que los de Danone, tío. Yo, por ejemplo, los yogures naturales normales sin azúcares de Mercadona me gustan mucho más que los de Danone, tío. Los de Danone están ácidos, coño, esa parte de vinagre. Sí, es verdad. Es que el otro día los compré yo porque yo suelo comprar también de marca blanca Carrefour, Lidl, los que pillen. Y los de Danone, tío, que son los que tomas toda la vida. Están súper ácidos. No sé por qué. Tienes razón. De hecho, tío, hice con Nufisa una cata de yogures naturales. La vi, la vi. Y tío, en el tema de los lácteos, en la tecnología de los lácteos, la ciencia y tecnología de los alimentos ha mejorado una barbaridad, tío. Ha mejorado una barbaridad todo. O sea, estoy orgulloso que gracias a la tecnología de alimentos tengamos lo que tenemos, tío. Que es impresionante. Sí, o sea, todos esos productos... Como todo, hay parte buena y parte mala, ¿no? Y no sé, todo el tema de los hummus, de los guacamoles, sobre todo para gente vegetariana, vegana. Que es verdad que también hay mucha polémica, ¿no? Con los ultraprocesados veganos y todo esto. También hubo movida recientemente, ¿no? No sé si viste el tema este de hamburguesa. De si se puede llamar hamburguesa o no y tal. Del tema de... Que por ahí Aitor Sánchez lo comentaba. Todas estas cosas siempre están relacionadas con alimentos procesados. Pero es que obviar la parte buena, o sea, que tú ahora vayas a un supermercado y tengas hummus y guacamole en todos. O sea, eso es una pasada. O sea, ese tipo de productos que la composición puede ser mejor o peor. Es verdad que en los hummus, por ejemplo, suele ser un poquito peor. En los guacamoles prácticamente en todos tienen su 97-98% de aguacate, tal, tal. Son productos que hace años no verías. Y todo eso que tú comentas siempre mucho, que yo aprendo mucho contigo en esa parte de hace años, ¿no? El tema de la propia agüedina, ¿no? El huevo pasteurizado, todo este tema, ¿no? Que estén separadas la clara y la yema. Todo esto son cosas que tecnológicamente son una maravilla. Y que antes seguramente no veías, ¿no? Eso lo cuentas tú mucho, ¿no? En el sector del fitness cómo impactó hace años todas esas innovaciones que a día de hoy vemos como algo súper normal y súper cotidiano. Sí, sí, sí. O sea, el que haya crecido ahora con los supermercados y demás, el que esté en primero de carrera, de nutrición o el PSD o lo que sea, y vea lo que hay ahora y dice, joder, tío, es que hay de todo. Pues antes no había de nada, tío. O sea, a ver, o sea, que no había de nada. Había lo fresco y eso, ¿no? Pero que era muy difícil comer, tío, simplemente que te vendan poniatos y patatas para calentar en el micro en siete minutos. Simplemente eso, tío, es una pasada, tío. Sí. Y toda la cuarta gama, todo el tema de ensaladas. O sea, que son recursos súper fáciles. Muchas veces se tiende a despreciar el procesado por esa parte, ¿no? De, bueno, son recursos cuando no tienes fresco o tal. Dices, vale, pero es que quizá en la alimentación de algunas personas puede que no sean recursos esporádicos, sino que sean algo más habitual. Todavía te convienes con productos frescos y no pasa nada. O sea, muchas veces se tiende también a menospreciar el procesado bueno. En cuanto a, no, no, esto es un, por lo menos lo que yo creo, es un complemento a si no puedes tener alimentos frescos y tal. Oye, ¿por qué tiene que ser un complemento y no puede ser algo parte de tu vida normal? Que en vez de tener que lavar la lechuga y cortarla, te la compres en bolsa. Ya entramos, tema contaminación medioambiente, eso va aparte. Pero si hablamos de salud, ¿qué problema hay? O sea, hay gente ahí haciendo eso para que tú te lo comas. Y son alimentos que apenas tienen diferencias organolécticas. Puede ser que si las tengas, lógicamente las tienen. Pero nutricionales es que son mínimas. O cuando ves un bote de, no sé, el tema tomate frito, muy controvertido. No, el tomate frito si lo haces en casa es un momento. Puede ser un momento, pero a mí no me gusta hacer tomate frito. No me gusta cocinar. No me gusta pasar tiempo en la cocina por lo que sea. O no tengo tiempo. ¿Por qué tengo que hacer el tomate frito? Y si lo tengo ahí en un bote, que bueno, tendrá un poco de azúcar. Bueno, tío. Es que yo qué sé, tío. Por cierto, recomendación, que me lo recomendó mi colega Borja Caballero, Nutrifiki. Sí. El pito del Aldi, tío. No veas cómo está eso, tío. Sí. Lo vi por ahí. Lo puso hace algún tiempo, ¿no? Ese no lo he probado. Tengo que tratarlo. Buenísimo, tío. En ese sentido, tú también has hecho mucha publicidad. Publicidad, ¿no? Porque me parece que no te han pagado un duro. ¿La crema de cacahuete de Lidl, puede ser? También la... De Aldi. De Aldi. Sí, bueno. También, ¿no? El cheque me llega para el mes que viene, ¿sí? Hostia, esa... No, no, es broma. No la he probado, tío. Pero... No, pero escúchame. Que si me hubieran pagado, o sea, que lo hubiera aceptado. O sea, que no hay ningún problema. Claro. O sea, que estamos... O sea, que nuestro trabajo es este. O sea, que uno de nuestros trabajos es este. Claro. Es la divulgación. Y si, siendo autónomos, si nos pagan por divulgar algo saludable que entra dentro de nuestra ética, pues... Pues que venga. Claro.